nuevo tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo cambiar de tipo de sexo si ser hombre o ser mujer en nuestro facebook bien pues primero que nada tú tienes que estar en tu correo electrónico perdón en tu facebook en tu perfil ok ya que este es tu perfil lo siguiente que tú vas a hacer es irte a la opción que dice información lo siguiente que tú vas a hacer es irte a la opción donde dice información básica y de contacto le presionas aquí bajas hasta abajo y le presionas aquí donde dice sexo o sea es que aquí tú vas a cambiar tu forma de pues si eres hombre o eres mujer obviamente disculpen los gritos que iban pasando unos niños gritones que pues son niños rata son niños rata entonces tú le vas a dar a la opción que dice acá editar y te va a aparecer esto que tenemos aquí le presionamos y nos aparece hombre o mujer tú puedes cambiarle a mujer o tú puedes cambiarlo a hombre lo siguiente es que tú vas a darle a guardar los cambios y ya se te ha guardado los cambios mira si no me creen le ponemos mujer y me guardará los cambios mira mujer si le ponemos hombre pues me guardará los cambios pero si le ponemos mujer igual nos vuelve a guardar los cambios mujer mujer